El pecado decepciona, el pecado siempre promete darnos satisfacción, pero solo trae placer momentáneo, al final siempre nos decepciona y golpea muy fuerte, claro que el pecado trae un momentáneo placer o si no, no lo practicaríamos, el pecado destruye todo a su paso, no deja nada en pie, él no solamente va a tratar contigo en un área, si el pecado llega a entrar a tu vida y a través del pecado también el diablo no va a dejar en pie nada, no es que va a destruir solamente tu granero, va a destruir tu casa, tus sembradillos, tus caballos, le va a destrozar todo, él necesita entrar nomás en un área, va a usar un área y va a empezar a matar todo, por eso hay que tratar ya el pecado, así que si vos estás en este momento practicando un pecado, arrepentite y busca ayuda, quizás todavía no sea tarde.